Necesitamos una ciudad que integre, que conviva, que elimine las barreras. Esta Florida ha hecho rampas para llegar a los vestuarios, para llegar a la playa. Tiene una silla anfibia que permite incorporar a personas que disfruten del río. Así que a seguir trabajando y a felicitar a todas estas padres, madres, instituciones que nos hacen reconocer los distintos colores que tiene la ciudad en esta fiesta de colores. Gracias.